Los meses de verano han pasado y el sector del turismo no ha podido compensar la difícil etapa en la que se encuentra desde el pasado mes de marzo, una situación que el sector no podrá seguir sosteniendo si la pandemia no llega a su fin. Por ello, reactivar el turismo y ayudarlo a salir de esta crisis económica en la que se encuentra es uno de los principales objetivos del Ejecutivo Regional. Para el próximo 2021, el Gobierno murciano tiene como fin convertir el Aeropuerto Internacional de la Región en uno de los principales instrumentos que animen a los ciudadanos a viajar por todo el país. Abrir nuevas rutas aéreas, en este caso con el norte, es lo que se pretende, también con Menorca y mejorar los lazos de conexión con Barcelona. Todo ello para reforzar los vuelos nacionales y así poder establecer conexión a nivel internacional con otros países. Pero esto no es lo único. Además, desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia han puesto en marcha una serie de líneas de ayudas de cara al próximo año que irán desde los 750 euros hasta los 4.000. Un impulso más que necesario en estos momentos para acabar cuanto antes con la grave crisis que afecta al turismo y que amenaza con quedarse si la incidencia en los contagios no comienza a mejorar.